Amigos, buenas tardes. Nos encontramos ya aquí en las oficinas del abogado Douglas T. Para comenzar nuestro programa de preguntas y respuestas de inmigración. En pocos minutos más el abogado estará aquí con nosotros para comenzar a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho llegar por inbox o también pueden conectarse en vivo para que hagan sus preguntas y serán respondidas en el orden de llegada de cada una de las preguntas. Este será nuestro último evento por este año. Gracias a los amigos que están comenzando a conectarse. Gracias, Mari Morales. Juanita, ¿cómo estás? Por conectarte en vivo con nosotros. Y pues el abogado en pocos segundos más estará ya aquí para comenzar este evento el día de hoy. Así que váyanse conectando, amigos, y teniendo sus preguntas listas para poderlos ayudar. En este nuestro último evento por este año 2017. Ya que nuestro próximo evento será en el 2018, el día 4 de enero. Unos segunditos más ya el abogado estará por aquí para comenzar nuestro show de inmigración con preguntas y respuestas. Pregúntele a usted al abogado cualquier pregunta que tenga sobre el candente tema de inmigración. Hay muchas comunidades de inmigración. Hay muchas comunidades de muchos países que en diversos sectores del mundo y del planeta están porque han emigrado de su país natal hacia otros países buscando mejores oportunidades. Obviamente, pues, que las personas que no tienen una situación migratoria regularizada, tienen muchas dudas y muchas preguntas a veces de cómo poder solucionar su estatus migratorio, cómo poder legalizarlo. El abogado estará aquí en pocos segundos para contestar sus preguntas. Y pues bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a comenzar el día de hoy. Hola, buenas tardes. Nuestro evento. ¿Cómo está el abogado? ¿Cómo ha pasado? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿Cómo estuvieron sus navidades? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes? También. Sí, sí. Bueno, pasaron tan rápido, como usted sabe. Cada año ya la espera y después ya pasa rápidamente. Sí, es. Ya. Sí, sí. Este es nuestro último evento de este año. Pues ya lo del siguiente va a ser el 2018. Uf, increíble. Increíble, pero cierto. Gracias a nuestros amigos que se están comenzando a conectar. Gracias, Priscila, por estar viendo también este show. Y pues como les decía, pues pueden hacer sus preguntas de inmigración o enviarlas por inbox como muchas personas lo han hecho. Vamos a comenzar contestándole una pregunta a Andrés Tinajero que dice lo siguiente. Vivo en Carolina del Norte y fui pedido por mi esposa ciudadana y ya fui a las huellas. ¿Qué tiempo se demora después de este proceso para recibir la Green Card? Bueno, gracias, señor Andrés, por su pregunta. Y para que la gente ya que no sabe, me imagino que muchos lo saben, pero a unos no. Si alguien está casado con una ciudadana de los Estados Unidos, es elegible para su residencia. Si entra al país legalmente, sin papeles, o si califica para alguna otra excepción, 245I o el parole, algo así, ya puede aplicar para la residencia. No importa si ha estado aquí sin papeles, no importa si lleva algún tiempo, bueno, trabajando sin papeles, normalmente ya es elegible para la residencia. Bueno, es diferente y puede ser muy diferente en cada estado, pero aquí en Norte Carolina, y él vive aquí, estamos viendo desde el tiempo que mandó la aplicación. Y puede ver en la notificación de recibo, la fecha en que la inmigración recibió la carta, hasta cuando ya tiene su entrevista. Estamos viendo entre como cuatro y seis meses, más o menos. Esto es aquí en Charlotte y también en Raleigh, igual. A veces es un poco más rápido, a veces es un poco más lento. Depende totalmente de la inmigración. Pero ya el primer paso es recibir la notificación de recibo. Después tienen la cita para las huellas y después ya va a tener su entrevista. Él y su esposa van a tener una entrevista con la inmigración para confirmar que su matrimonio ya es verdadero, para asegurar que no hay fraude. Y si todo está aprobado, va a recibir la residencia. Si están casados para menos que dos años, cuando recibe la residencia, va a recibir la residencia para dos años. Pero si están casados para más que dos años, cuando recibe la residencia, va a recibir la residencia para diez años. Buena suerte con su caso y espero que ya está aprobado, bueno, rápidamente de su residencia. Una acotación al respecto, abogado. ¿Qué sucede con las personas que están casadas a menos de dos años? Sí. Y si por alguna circunstancia de la vida se separan. Eso es una buena pregunta. ¿Qué pasa en esos casos? Con la tasa de divorcio aquí en el país es 50%, entonces ya la probabilidad es que la mitad de la gente, después de dos años, posiblemente, o después de un año o algo así, posiblemente ya no estarán juntos. La ley dice que alguien ya, bueno, normalmente la ley es que al fin de los dos años, si está casado menos que dos años, cuando recibe la residencia, recibe la residencia para dos años, la residencia y condición dan. Y al fin de los dos años tiene que quitar las condiciones de la residencia, tiene que mostrar a la inmigración que todavía están casados legalmente y tiene un matrimonio de buena fe. La ley dice que los dos tienen que meter una petición juntos, pero si no están viviendo juntos, si no están casados, todavía alguien puede arreglar la residencia, o bueno, puede recibir la residencia de 10 años, la tarjeta de 10 años, si cae bajo de cuatro categorías. Uno es que si están divorciados, pero puede mostrar que tuvieron un matrimonio legítimo y no se casaron solo para papeles. Bueno, claro, un niño o un niño o varios niños es la prueba mejor posible de que ya tuvieron un matrimonio de buena fe. Otro es, por ejemplo, si el esposo o la esposa fue abusada en su relación, entonces puede calificar si sufrió incidentes de violencia doméstica o abuso verbal o varias cosas. Entonces, tercero, es si alguien puede mostrar que va a sufrir dificultad extrema si tiene que salir de países, casi como aplicar para un perdón. Y la cuarta razón sería para casi como el asilo, si alguien puede mostrar que tiene miedo para regresar para su país. Esas son ya opciones. Entonces, si cae bajo de una de esas cuatro razones, entonces ya todavía puede recibir su tarjeta de residencia para 10 años. Pero claro, es difícil si ya se casaron, recibieron su residencia. Y el próximo día, seguro de la persona va a ser difícil para comprobar a la inmigración que tuvieron ya un matrimonio de buena fe. Pero eso es algo, a veces tenemos ya casos difíciles con la inmigración porque, bueno, por ejemplo, para la excepción del divorcio, tiene que vivir aparte, cerrado para un año para divorciarse aquí en Nártica Carolina. Y por cualquier razón, si su esposa o su esposo no está de acuerdo de firmar el papel, entonces tiene que mandar la aplicación para remover las condiciones de su residencia. Pero todavía no están divorciados, pero, bueno, ella o él no quiere firmar la petición para mandarlo juntos, podemos ya, puede ser un caso más difícil. Pero gracias a Dios ya hemos ganado varios casos parecidos. Pero si está en esta situación, hay que llamar a un abogado para ver qué es lo que puede hacer para usted. Gracias por esta pregunta. Es una buena pregunta. Gracias, abogado. Vamos a contestar otra pregunta de una persona que emitió su nombre que dice, entré a Miami en el 2015 con visa de turista. Actualmente vive en Carolina del Sur y me quedé después de los seis meses que me dio inmigración. ¿Me podrían deportar bajo las nuevas reglas de Trump? Bueno, eso es una buena pregunta y eso es algo que la ley de inmigración dice que si alguien entró al país y entró ya con una visa temporal y queda para más tiempo que es permitido. Queda para más que los seis meses o un mes o cuánto tiempo dio a esa persona la inmigración. Sí, porque quedó para más que seis meses y ahora no tiene ningún estatus legal. Aunque entró al país legalmente, ahora no tiene ningún estatus legal. Y la ley dice, bajo lo que se llama Immigration and Nationality Act, la ley de inmigración de los Estados Unidos, dice que esta persona puede ser deportada. Esto es algo que el nuevo presidente está poniendo un enfoque en la gente que entra y queda para más tiempo que es permitido en su visa. Y por eso ya posiblemente, bueno, la inmigración pueda arrestar y deportar a usted. Yo he visto, por ejemplo, casos de visas de estudiante, de la gente que entra con una visa de estudiante, pero terminan sus clases y no aplican para renovar su estatus o, bueno, por cualquier razón no siguen con la escuela y estas personas ya la inmigración ponen a estas personas en proceso de deportación. Espero que no pase para usted, pero ya porque está aquí ahora endocumentado, técnicamente ya es una posibilidad. Buena suerte. Gracias, abogado. Si alguna persona quiere llamarlo, ¿dónde lo puede llamar? Abogado. Sí. ¿Seguemos sus datos? El número de teléfono aquí en la oficina es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Y eso es algo, no estoy, no sé todos los hechos de su caso, no sé toda su historia de inmigración, pero posiblemente ya todavía sea elegible para algún beneficio bajo la ley de inmigración, un permiso de trabajo, la residencia, algo así. A veces, bueno, la ciudadanía, vale la pena hablar con un abogado para ver si hay opciones para su caso. Buena suerte. Bueno, aunque usted dijo el otro día, aunque no siempre hay opciones, pero a veces hay opciones que las personas no conocen. Sí. Por eso tienen que ir donde un especialista, un abogado. Sí, hay que hablar con alguien ya que tiene buena experiencia, pero también ya habla con la verdad. Son dos cosas importantes. Vale la pena. Así es, gracias. Vamos a contestar otra pregunta de Mariana Rodríguez que dice lo siguiente. Viví por algunos años en Tennessee y mi pregunta es, ¿qué pasa si vuelvo a entrar a Estados Unidos como indocumentada tras una salida voluntaria? Bueno, sí, sí, gracias por esta pregunta. Y entonces la pregunta es, ¿alguien? Esta persona vivió algunos años en Tennessee, dice. Salió del país. Salió voluntaria. Salió voluntaria. ¿Y qué pasa si vuelvo a entrar como indocumentada? Sí. Y la cosa, y eso es una de las partes más difíciles de la ley. La ley dice que si, y asumiendo que estaba aquí indocumentado, la ley dice que si alguien entra al país, queda para más que un año sin papeles, por ejemplo, si entró en 97, salió del país, aún bajo de su salida voluntaria, y salió del país en dos mil días, bajo de su propia voluntad, no estaba deportado, nada de así, esta persona quedó para más que un año indocumentado, más que un año sin papeles. Si esta persona regresa al país indocumentado, sin papeles de nuevo, va a tener un castigo de 10 años, y el castigo es permanente, no hay ningún perdón. Es una de las partes más difíciles de la ley. Y la otra cosa que puede encontrar es posiblemente ya la inmigración o el gobierno federal puede poner cargos criminales por entrar al país de nuevo indocumentado. Y por eso, por supuesto, como abogado, no puedo darle el consejo de que puede regresar al país indocumentado otra vez, pero si lo hace, cuídese. Pero eso es algo, entiendo al otro lado, por supuesto, hay gente que posiblemente eso es lo que tiene que hacer por el asilo, por cuidar su familia, yo no sé. Pero, bueno, si regresa otra vez, ya va a tener ese castigo de 10 años y posiblemente ya va a tener cargos, pueden poner cargos criminales si está arrestado por la inmigración. Cuídese. Claro, me imagino que de estos hay muchísimos casos, lamentablemente familias que son separadas y que, pues, hacen estas cosas por una necesidad de permanecer unidos como familia. Sí, y es triste para ver la separación de las familias. Y, bueno, a veces ya yo tengo clientes que han esperado los 10 años por el país después de un salido voluntario, una deportación, o, bueno, después de salir por un castigo. Eso es algo difícil para ver familias que están separadas por años, décadas posiblemente. Pero es una, tenemos una ley muy dura. Gracias. Vamos a contestar una pregunta de un padre angustiado que es la siguiente pregunta. ¿Pierde la ciudadanía estadounidense mi hijo si me lo llevo a México? Bueno, gracias por esta pregunta. Y eso es una pregunta que yo he recibido con frecuencia. Lo bueno es que después de recibir la ciudadanía, o si alguien nace aquí en los Estados Unidos, nunca pierde la ciudadanía. Puede renunciar a la ciudadanía si quiere alguien. Y a veces alguien, bueno, que tiene mucho dinero lo hace para razones de impuestos. Pero eso es una cuestión totalmente diferente. Y, bueno, pero en esa situación, no pierde la ciudadanía. La cosa que puede ser difícil es, por ejemplo, si alguien ya nació aquí en los Estados Unidos y sale para México cuando tiene 6 meses y intenta regresar 20, 30 años después, esto va a ser algo totalmente diferente, algo más difícil. Pero no importa si pasa 15 años fuera del país, 20 años fuera del país, todavía es ciudadano. Más es una cuestión de si o no la inmigración va a creer que esta persona ya es ciudadano. Y, sí, sí, eso es. Claro, porque esa persona no tiene un récord aquí. Correcto. De licencia de documentos, me imagino. No solamente, obvio, el padre o la madre que quiera traerlo nuevamente ya cuando sea un adulto o él que venga siendo un adulto, pues tiene que traer esos documentos como prueba, ¿no? Que es la misma persona. Y eso es porque yo digo que vale la pena de, si, por ejemplo, si alguien está fuera del país, vale la pena seguir renovando su pasaporte de los Estados Unidos. Y porque ya entonces la inmigración va a tener un récord en el sistema para que no pase 30, 40 años ya sin regresar. Y así sea que esa persona esté viviendo fuera del país, ¿lo puede hacer sin ningún problema, o sea, renovar el pasaporte americano? Bueno, normalmente eso sería la manera mejor para asegurar que no va a tener problemas con regresar al país. Claro. Porque eso es algo como se sabe. Bueno, pasa aquí en el país que la inmigración ya cada día arresta a gente que son ciudadanos por accidente. Y igual, me imagino que aún más fuera del país hay gente que ya nieguen sus aplicaciones para un pasaporte de los Estados Unidos. Porque, bueno, no tiene ningún récord de ellos aquí. Claro, y además también pues la ventaja que usted sabe que el pasaporte azul le abre muchas puertas en muchos países del mundo. Claro. Y eso es ya un beneficio también. Una gran ventaja. Una gran ventaja. Puede viajar a muchos países ya sin visa, sin problema. Eso es buena cosa. Bueno, amigos, pueden todavía conectarse. Tenemos algunos minutos para poder contestar en vivo las preguntas que ustedes quieran hacer. Tenemos todavía algunos minutos y pues tenemos un par de preguntas más llegadas a través de Inbox. Vamos a comentar un ratito con el abogado sobre qué últimas noticias hay sobre todo está estancado con los soñadores, con DACA, ¿no es así? Sí, sí. Y lo de DACA, desafortunadamente yo sé que había muchos representantes que querían antes del fin de año tener porque ya para mucha gente con DACA van a empezar a vencer sus permisos de trabajo en marzo. Y bueno, para alguna gente ya por cualquier razón aplicaron para renovar y no fue aceptado o cualquier cosa, han vencido o van a vencer ya sus permisos de trabajo. Y ya yo quería ver antes del fin del año una solución permanente, pero claro, todavía no hemos visto. Y ya se fueron los recesos desde la semana, viernes pasado, creo, ¿no? El Congreso. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Ya no hay esperanza hasta el próximo año. Sí. Y bueno, solo ya saben qué es lo que vamos a ver en 2018. Inclusive también lo de los salvadoreños sigue pendiente el asunto, ¿no? Hasta los primeros días de enero también. Correcto. Porque podrían pronunciarse. ¿Qué decisión tienen? Sí. Sí. Y vamos a tener que esperar para esta palabra. Y posiblemente, Dan, en la primera semana, las primeras semanas de enero, pero como vimos con los hondureños y con los nicaragüenses, esperaron ya para casi la última hora para dar la información de cómo puede renovar su TPS. Entonces, espero que ya recibimos una noticia como los medios de enero, pero vamos a tener que ver cuando llegue esta palabra. Y es interesante. Me interesa para ver qué es lo que va a pasar en Honduras. Porque con, bueno, con todo, con las elecciones, estamos viendo un país que, bueno, está al punto de ver algo, no sé cómo se dice en español, una erupción o algo así, en el punto de ver algo. Es un mar. Sí, algo horrible. Y yo sé que estoy leyendo las noticias que hay, bueno, tantas cosas que están pasando en Honduras en este momento. No sé qué es lo que vamos a ver con el TPS. Espero que dan una extensión de 18 meses para esta gente, pero solo por ahora ya dieron los seis meses. So, eso es una... Porque imagínese usted los gobiernos, pues, que tienen, los beneficiarios del TPS, pues, sus gobiernos a lo mejor no están en capacidad de recibir a todos esos cientos de miles de personas, de que a lo mejor tengan que regresar a sus países. Sí. Entonces va a ser una situación bastante... sería una situación bastante difícil, ¿no? Y muchas veces esa gente también manda mucho dinero para su país, que pagan impuestos cuando compran cosas y me imagina que va a caer. Pero para clarificar también lo de la cuestión del TPS para Honduras, habíamos hablado la semana pasada y alguna gente que dicen, solo manda, bueno, el dinero y la forma y 821. Otra gente que dicen que no, que manda los dos, la forma para renovar el TPS y también para renovar el permiso de trabajo. Aunque sea por los seis meses. Correcto. Aunque solo es para los seis meses. Eso es algo que todavía yo creo que vale la pena de mandar los dos. Una razón es porque si después de varios meses la inmigración aprueba el permiso de trabajo, entonces ya puede ir a renovar su licencia. Otra razón es, no sé cómo va a funcionar con la extensión. Si por ejemplo, si recibieron una extensión de su permiso de trabajo ahora, pero no aplica para renovar su permiso de trabajo, si dan otra extensión en el futuro y dan una extensión automática del permiso de trabajo, no sé si puede recibir la extensión automática del permiso de trabajo si no había aplicado para un nuevo permiso de trabajo. Esa es otra cuestión. Pero bueno, yo sé cómo habla, yo le dije la semana pasada, entiendo 100% si está pagando para dos, tres, cuatro familiares para renovar el TPS. Es mucho dinero. Estamos hablando de $495 para cada persona. Pero bueno, de todos modos ya cada persona que tiene que tomar su propia decisión. Pero es la única manera de que también estén legalizados aunque sea por esa temporada. Sí. Y tengan sus permisos de trabajo válidos. Sí. Gracias, abogado. Vamos a contestar otra pregunta aquí de Oscar Sarmiento que dice lo siguiente. Pedí asilo hace tres años y me dieron cita para el 2019. Mientras espero, ¿puedo reclamar ahora a mi esposa y mi hijo en Honduras? Bueno, gracias, señor Oscar, por su pregunta. Y la cosa es que bajo la ley, si alguien pide el asilo, puede incluir a su esposa y también sus hijos que tienen menos de 21 años. Cuando se hace la petición inicial. Correcto. Correcto. Parece que el señor no lo hizo, entonces. ¿Por qué está preguntando eso? Sí, pero aún si lo hizo, aún si lo puso a ellos en la petición, ellos no pueden venir al país hasta cuando la inmigración apruebe su asilo. Si están esperando fuera del país. Y puede ya, aún si están reclamados en la aplicación, la inmigración no permite que ellos vienen al país hasta cuando aprueben el asilo. Porque él ya tiene su cita en 2019. Sí. Claro que no han aprobado su asilo. Y por eso ya, bueno, puede reclamar a ellos, pero ellos no pueden venir ahora. ¿Pero los puede reclamar ya antes de la cita? No. No vale la pena reclamar a ellos. Eso es algo cuando aplico para el asilo en la corte o con la inmigración. Yo siempre pongo, bueno, su esposa y su hija o hijos ya en la aplicación para el asilo. Porque no hay ningún costo adicional. Simplemente hay que chequear una cajita que dice quiere incluir a él o ella en la aplicación y pone un X y eso ya es suficiente. No es costo adicional. Correcto. No hay ningún costo adicional. Solo hay costo adicional si su asilo ya está aprobado. Y a veces ya tienen que hacer otra petición para ellos. Depende del proceso y cómo está aprobado, está aprobado todo. Pero con ellos, con estar fuera del país, no pueden venir y posiblemente ya tienen que hacer otra petición. Pero no pueden hacer esta petición hasta cuando su asilo está aprobado. Una cosa que yo he visto clientes que han pedido es algo que se llama un parole humanitariana. Humanitarian parole. Y si está tan malo la situación allá y tiene miedo puede hacer una de dos cosas. Puede aplicar para un parole en el consul o en la embajada de los Estados Unidos allá. O también ellos pueden presentarse en la frontera con los Estados Unidos y pedir el asilo también para ellos si es necesario. Esto es algo que vale la pena hablar con un abogado antes de hacerlo porque su esposa y su hija van a tener que pasar algún tiempo en la cárcel. Posiblemente unos días, unos semanas, posiblemente unos meses detenidos por la inmigración. Posiblemente la inmigración permite que entre sin arrestar a ellos o sin detener a ellos. Otra vez depende de la inmigración. Pero si ellos ya tienen miedo de quedar en su país. Eso es lo bueno de nuestra ley es que permite que ellos presenten en la frontera y expliquen su reclamo en la inmigración. Y posiblemente la inmigración permite que ellos entren al país. Pero una vez que tengan en mano el parole humanitario solicitado en la embajada en su país. No, simplemente pueden presentar en la frontera. Y eso es algo que yo tengo unos clientes que están pidiendo el asilo que han hecho. Van para Brownsville o para El Paso o por cualquier lado en la frontera y presenten el puente. Y dicen, bueno, yo tengo miedo para regresar a mi país. Y las semanas, depende de cada puente cómo van a hacerlo de una manera diferente. Pero unos clientes ya están, ponen en un centro de detención y tienen que esperar meses en, bueno, es una cárcel. Es una prisión. Tienen que esperar meses para luchar su reclamo de asilo. O bueno, meses o años. Otros clientes, la inmigración permite que entren al país, compren un boleto y, bueno, pasen por donde van a ir. Deben estar totalmente el oficial y, bueno, cómo es el día, sinceramente. No hay, no hay, no hay una... Una regla o garantía de que el oficial es la discreción del oficial. Claro. Y por eso ya vale la pena hablar con un abogado para ver si hay una ruta más rápida para que los dos puedan venir al país legalmente o puedan presentarse si es necesario. Y me imagino que de todas maneras esa persona que se presenta en la frontera, como usted dice, pues tiene que traer los documentos que avaliden de que él está siendo perseguido, que tiene temor, miedo. Sí. Porque esa es la única manera que el oficial le podría decir, ok, pasa. Sí. Entonces investiga y se comprueba todo lo que él dice. Sí. Y eso es la cosa que es difícil de la ley de asilo. Es que la ley dice que sólo la palabra de uno es suficiente para ganar el asilo. Así. Pero lo que ve en la corte es totalmente diferente. Siempre quieren ver muchas pruebas, siempre quieren ver, bueno, cosas mostrando, documentos mostrando, porque tiene miedo para regresar para su país. O sea, usted dice entonces de que en la ley no dice de que tiene que probar con documentos de que esta persona está siendo perseguida y que tiene temor, tiene que probar. Correcto. No dice la ley eso. Correcto. Sino que las cortes, los juez de inmigración son los que piden esos documentos. Sí. Y bueno, para explicarlo, la ley dice que, y se llama Real ID Act, pero la ley dice que si alguien quiere aplicar para el asilo, su palabra es suficiente. Y cuando el juez pregunta por qué usted no tiene este documento o por qué usted no tiene otro documento, la persona tiene que dar una buena explicación de por qué no lo tiene. Y los jueces a veces niegan las aplicaciones porque piensan que su explicación de por qué no tiene documentos es suficiente. No es suficiente. Y un ejemplo sería si alguien dice, bueno, alguien quería matar a mí por mi opinión política. Pero, ¿qué documento puedo tener yo, por ejemplo? Perdón, abogado. De que alguien me quiera matar, ¿qué documento puedo tener yo? Porque imagínese que en esos casos nadie va a estar filmando un video que sería una prueba. O, bueno, quizás a veces sí funciona porque hay gente que sabe mandar cartas anónimas diciendo que no queremos matar y que a este otro, a tu, a tu familia, ¿no? Y eso es una cosa tan difícil de la ley de asilo. O, por ejemplo, si, por ejemplo, el alcalde quiere matar a usted porque usted está de otro partido político, no va a ir a la policía y hacer un reporte de la policía porque ellos ya probablemente están del mismo partido político del alcalde y ellos, bueno, también posiblemente quieren matar a usted. Y eso es un problema de la ley de asilo. Es que para mucha gente no hay buenas pruebas y solo su palabra. Y, bueno, cuando va a la corte tiene que recordar cosas que pasaron hace años y explicarlo de nuevo. Es algo difícil, pero es una muy buena pregunta. Gracias, abogado. Y vamos a contestar la última pregunta que tenemos para terminar, pienso yo ya con esto. Tenemos unos dos minutitos todavía. Juan Zamora pregunta lo siguiente. Entré al país, entré legalmente al país hace 14 años, contraje matrimonio con una ciudadana estadounidense hace un año y ella me pidió la residencia. Se parece un poco a la anterior. Pero a los pocos meses nos separamos. Ella no quiso acompañarme en la entrevista con el Servicio de Migración y tampoco me presenté. ¿De qué manera puedo arreglar mi situación actual? Bueno, eso es una buena pregunta, Juan. Y esto ya un poco parecido a la situación anterior. La ley dice, y eso es otra cosa interesante, es que la ley dice que puede aprobar la aplicación para la residencia si el matrimonio fue de buena fe cuando aplicó para la residencia. Y, bueno, pero si no están viviendo juntos ahora, eso es algo mucho más difícil para el caso. Mi respuesta breve sería que, señor Juan, usted tiene un caso complicado. Y antes de evaluar sí o no, usted va a seguir con el caso o qué es lo que va a hacer. Vale la pena hablar con un abogado para ver cómo sigue con su caso. Posiblemente puede continuar, posiblemente no. Pero eso es algo, si no va a la entrevista usted y su esposa, claro, la inmigración va a negar su aplicación para la residencia. Y la inmigración puede hacer una de dos cosas. Puede dejar el caso así o también puede poner a usted en procedimientos de deportación. Y no quiero preocuparse, no quiero darle miedo, no quiero que se preocupe, pero eso es una posibilidad. Vale la pena hablar con un abogado de cuál es la ruta mejor para seguir con el caso, para retirar la aplicación, para no continuar con la aplicación, que sería la ruta mejor. Eso es algo también, a veces esto pasa, un cliente me contrata, aplicamos para la residencia. Un mes después, bueno, el esposo, la esposa me llama y me dice, no quiero seguir con el caso. Y yo le digo, bueno, quiero hablar con usted y su esposo o su esposa sobre la aplicación para ver cómo quiere continuar de los dos en persona aquí en mi oficina. Y dos semanas después me llama y me dice, ah, no se preocupe, todo está bien. Y bueno, ellos siguen viviendo juntos y vamos a la entrevista, todo está aprobado. Y años y años después ya tienen hijos y, bueno, todavía están viviendo juntos. Simplemente es que hay mucho estrés con el proceso de la inmigración. Es, bueno, tiempo, dinero, ansiedad. Y, bueno, muchas veces después de ya recibir la residencia, todos están más tranquilos y eso, bueno, no sé. Porque en realidad, pues, a veces también quizás las personas puedan tener un pasado y que no sabe si le van a aprobar. Por más que esté casado con un ciudadano, ¿no es así? Sí, sí. Eso decía, es algo. Bueno, señores, queremos agradecerles el día de hoy por este programa y por las preguntas que ustedes siempre nos envían. Pues sí, si desean llamar al abogado, pueden hacerlo. Su primer consulta es gratis, abogado. Es gratis y el número de teléfono aquí en la oficina es 704-940-9128, 704-940-9128. Y queremos desearles un feliz año de parte de todos nosotros los que estamos aquí haciendo este programa el día de hoy. A todos los amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma digital y nos vemos el próximo 4 de enero. Nos vemos el próximo año. El próximo año. Feliz Año Nuevo a todos y gracias como siempre a El Progreso Hispano por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Y nosotros estaremos aquí la próxima semana el 4 de enero a las cinco y media de la tarde. Así es. Gracias, abogado. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.